Así es, empezamos con la jornada extendida nuevamente, que es para todos los chicos que necesitan fortalecimiento educativo. Y bueno, justamente son dos horas más del horario normal que se tiene para justamente fortalecer en aquellos espacios curriculares que por ahí están menos trabajados en cada uno de los alumnos. ¿Cómo se arranca hoy? Esto arranca a partir del 26, la jornada extendida. Ahora estamos con fortalecimiento, con necesidad de fortalecimiento a todos los chicos, a aquellos que lo necesitan. Estamos con eso, el 26 iniciarían con la jornada extendida, con las clases y la jornada extendida también. Bueno, en nuestro caso vendrían a ser prácticamente casi todas, porque tenemos la jornada completa y la jornada extendida. ¿Qué diferencia hay? La jornada completa es para todos los alumnos y la jornada extendida es simplemente para aquellos que necesitan fortalecimiento. Esos chicos que necesitan fortalecimiento, que es más que nada en las escuelas céntricas que tenemos de la sección 35 prácticamente, son las que tienen más jornada extendida. Nosotros, en nuestro caso, tenemos prácticamente toda lo que es la sección 36, que serían casi todas las rurales, las tenemos con jornada completa, que se quedan todos los chicos de toda la institución. ¿Han estado haciendo un relevamiento en los edificios escolares de este tiempo? Porque ahora por ahí comienzan a visibilizarse esos temas. Así es, estamos trabajando en eso, hemos estado todo el verano trabajando en lo que es pintura en las distintas instituciones para darle la impronta de la gestión actual y también hemos estado en los arreglos de edilicios. ¿Hubo también novedades en la provincia respecto a que habían chicos que se habían quedado sin banco? ¿Esto ha sucedido en Albea? La verdad que hemos trabajado siempre, hay escuelas que están más colapsadas que otras, más que nada en el radiocéntrico tenemos esa necesidad, pero bueno, los supervisores siempre están encargados de la parte de organizar los chicos y que ninguno quede sin banco, por lo menos por ahora venimos bien organizados nosotros. Muy emocionados por este inicio de ciclo, con todas las expectativas de este comienzo. Tenemos una matrícula entre alrededor de 40 y 44 y después, o sea, hasta ahora tenemos 40, pero a lo largo del año se van sumando niños. Siempre en turno mañana tenemos mucha demanda porque bueno, es la necesidad por los papás que trabajan en la mañana, principalmente de los empleados municipales. La semana pasada se entregaron mobiliarios, mesas y sillas y hoy tuvimos, porque no sabíamos, teníamos la sorpresa de lo que es juguetes Montessori. El objetivo del método Montessori principalmente es que el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, el docente es el que prepara el espacio de acuerdo a la matemática que se va a trabajar y después lo acompaña al niño, pero principalmente el niño es el que puede explorar y descubrir los espacios por sí mismo, o sea, solamente se acompaña lo que es la individualidad, la autonomía por parte del niño.